Te han atacado, han querido destruirte El temor ha tocado tu puerta y preguntas allí en tu interior Sin contestación, estás rodeado, sientes que no tienes fuerza Sigues buscando respuestas, piensas que Dios te olvidó, pero no Del cielo se escucha una voz, diciendo no temas, yo soy tu Dios Levántate y pelea pues estoy contigo, levántate que hoy destruyo tu enemigo Levántate que vas rodeado de mi gracia, levántate que hoy peleo tu batalla Levántate y echa fuera tus temores, levántate y sanaré tus aflicciones Levántate, levántate, no temas, yo soy tu Dios Hoy la victoria en tus manos las entregas, hoy tú recibes respuesta Los cielos abiertos están hoy a tu favor Del cielo se escucha una voz, diciendo no temas, yo soy tu Dios Levántate y pelea pues estoy contigo, levántate que hoy destruyo tu enemigo Levántate que vas rodeado de mi gracia, levántate que hoy peleo tu batalla Levántate, levántate y echa fuera tus temores, levántate que hoy sanaré tus aflicciones Levántate, levántate, no temas, yo soy tu No, no, no te dejes, te dejes, hay nuevas fuerzas para ti No, no te dejes, te dejes, hay nuevas fuerzas para ti Levántate y pelea pues estoy contigo Levántate que hoy destruyo tu enemigo Levántate que vas rodeado de mi gracia Levántate que hoy peleo tu batalla Levántate y echa fuera tus temores Levántate y hoy sanaré tus aflicciones Levántate, levántate Y no temas Yo soy tu Dios Yo soy tu Dios Yo soy tu Dios